Hola a todos, bienvenidos a Cosmo Novelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por ver uno más de nuestros videos. La última película que grabó Edith González Antes de Fallecer se estrenará en marzo de 2020. Edith González, quien el 13 de junio del 2019 falleció, dejó un gran legado de telenovelas y películas que reflejan el gran talento para la actuación que desarrolló a lo largo de su carrera. La actriz mexicana que se hizo popular por sus papeles en Corazón Salvaje, Salomé y Doña Bárbara tuvo una dura lucha contra el cáncer que finalmente le quitó la vida, pero previo a su partida ella grabó una última película la cual está por estrenarse. Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido se estrenará en el Festival de Cine Independiente Mexicano según anunció el director del filme Oscar Ganem en una entrevista para TV Notas. Asimismo, el productor habló de la famosa actriz Edith González y destacó su trabajo en la película que se rodó en el 2017, pues pese a que ya enfrentaba al cáncer, la intérprete nunca dejó de trabajar en lo que más amaba. Su personaje es una pintora de éxito comercial muy elegante y transmite mucho amor en esencia. Da vida a Isabelle Batum, quien crea su mejor obra pero tiene una petición de que sea destruida, lo cual nos lleva a buscar quién es esta persona retratada, revelando así un misterio total. A Edith González la vamos a ver con una interpretación propia muy similar a la persona que siempre fue, explicó Oscar Ganem. También contó que ella se divertía mucho y siempre con ánimo y alegría, pero aún así perfeccionista. Recordó que ella solicitó volver a filmar su primera escena porque quería hacerla aún mucho mejor y eso era precisamente lo especial de ella, su enorme profesionalismo por su trabajo. Cabe anotar que en el filme Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido también participan los actores Angélica Aragón, Blanca Guerra, Luis Felipe Tobar, Oscar Ganem, Lorena Velázquez, Ophelia Medina y Manuel Ojeda. La actriz mexicana Edith González falleció a los 54 años luego de estar hospitalizada de urgencia en el hospital Interlomas un día antes de su deceso. Lamentablemente, el cáncer de ovario que padecía se le extendió a otros órganos. En agosto de 2016, cuando la actriz tenía 52 años, hizo pública su enfermedad. Un año después, Edith González protagonizó la portada de la revista mexicana ¿Quién?, en la que lució por primera vez sin peluca luego de luchar contra el agresivo cáncer. Edith González dejó un gran vacío entre sus fans, familia y amigos por su carisma y sencillez, pero especialmente porque fue una actriz con una trayectoria artística impecable. Cuánto extrañamos ver a esta güera consentida en la televisión. Bueno, no olvides suscribirte a Cosmo Novelas TV, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos vídeos y no te olvides de regalarnos un like. Gracias y bendiciones.